Bueno y me place presentarles a un grande de la música vallinata, el gran Iván Zuleta, cual le doy la bienvenida, maestro muchas gracias por acompañarme y vamos a leitar a nuestra gente con música vallinata, del cacique, lo que hizo con el cacique. ¿Qué dicen? Para mis primos, Cristian, Valeria y Valentina, los amores de Lisa García. Desde el primer momento en que te vi, empecé a mandar en tu ser, a ordenarte cosas sin saber que tú ibas a hacer para mí, mire que riesgo grande el que corrí, sin saber que me fuera a dejar, con las manos sentadas de esperar, que vinieras a mi brazo a ser feliz. Pero me acompañó, la suerte, y ella a mí se quedó, conmigo, y en el instante aquel, nos fuimos los dos, para mirarnos más de frente. Y ahora me mira con su fuerte de señora, y me promete tantas cosas importantes, Porque le sobra tanto amor de mi parte, que ella se siente feliz a toda hora. Porque le sobra tanto amor de mi parte, que ella se siente feliz a toda hora. Pero me acompañó, suerte, y ella a mí se quedó, conmigo, y en el instante aquel, nos fuimos los dos, para mirarnos más de frente. ¡Ahora! 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 ¡Y sangre, y sangre! ¡Aladores! ¡Porres! Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño de verdad Que solo vino al mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Dios me ha concedido aquel amor Aquel que había soñado en el ayer Eso que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para admirarnos más Que el frente Y ahora me siento tan dignoso que no puedo Decirle al mundo lo contrario todavía Porque mi rostro se refleja la alegría Como cuando se acerca la gente de mi pueblo Y ahora me mira con su parte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más De frente Y en el instante aquel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!